ya se dieron cuenta en donde estoy los invito a que vengan con nosotros en interceramic porque les voy a pasar el chisme regresa el gran festival de descuentos interceramic fest donde van a encontrar cientos de productos hasta con el 20% de descuento eso si usted está buscando renovar cualquier espacio de su casa la recámara, la sala, el baño, cualquier espacio aquí va a encontrar el piso el azulejo ideal gran festival de descuentos de interceramic interceramic fest hasta el próximo 16 de febrero es la fecha límite vengan y aquí lo vamos a estar esperando oiga que están esperando levántense ahí de la sala del comedor de la cocina y vengan a interceramic de una buena vez para que aprovechen estos grandes descuentos que tienen para usted aprovechenlos, véngase ya hasta el 20% de descuento celebra con nosotros y renueva tu espacio con la mejor calidad te esperamos en el interceramic fest interceramic imagina simplemente lo mejor gracias